La Universidad Nacional tiene que vincularse con el sector externo, social, privado, público, porque la UNAM desarrolla mucho conocimiento y ese conocimiento tiene que llegar a la sociedad. Es el momento de emprender. Si bien el personal de salud en este momento son los héroes, posteriormente a la pandemia, cuando tengamos que enfrentar la recuperación económica, los emprendedores serán los héroes. En ese sentido, los invito a generar su autoempleo y, por otra parte, también proporcionar fuentes de empleo a nuestra sociedad.